Muy buenos días comunidad educativa. Soy Yoes Sedeño, de noveno año paralelo A, de la unidad educativa en Jeine Espejo. El nombre de nuestro proyecto es Aprender a Emprender. Con la participación de mis compañeros, Jesse Alcibar, Bianca Delgado, Sheryl Delgado, Yosemka Zambrano, César Zambrano y Maverick Solórzano. Y con nuestro facilitador, el licenciado Gabriel Vivas. Nuestro lema es Aprender, Emprender, Prosperar y Crecemos Juntos. Importancia. El presente proyecto pretendió incentivar el proceso de dar valor agregado a la materia prima de nuestro cartón. Que permita el desarrollo de la creatividad y el emprendimiento en varios ámbitos en los estudiantes del noveno grado de la unidad educativa Eugenio Espejo. Por consiguiente, la agroindustria es la actividad económica en la que se dedica a la producción de industrialización y comercialización de productos agropecuarios. La producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas. A través de procesos de producción no industrial, involucran máquinas y herramientas simples, con predominio de trabajo físico y mental. El emprendimiento hace referencia a la actitud y actitud para llevar a cabo un proyecto a través de ideas, oportunidades y afrontando las adversidades. Es por ello por lo que poner en práctica el emprendimiento en la educación es la clave para que los futuros emprendedores sean capaces de innovar, crear y adaptarse a los cambios. vinculación, proyecto, objetivo, producto, proyecto escolar, aprender, emprender, objetivo general. El valor agregado a la materia prima, disponible en nuestro cantón que permita el desarrollo de la creatividad y el emprendimiento de los estudiantes de noveno grado. De la unidad educativa de Eugenio Espejo Producto final Pulpa, jugo, jalea, mermelada, emprendimiento Metodología, hexágono interdisciplinario Pulpa, jugo, néctar, mermelada y emprendimiento Contenidos del área de ciencias naturales En la relación del hombre y la producción De igual manera con los procesos intrínsecos inmersos Contenidos del área de ciencias exactas Cálculos matemáticos en fracciones y enteros Utilización del G como unidad de medidas Estimación de resultados y estadísticas Tecnología aplicadas a la educación Investigación científica logotipo de nuestro producto Creación de un blog informativo de las actividades realizadas Empleo de herramientas básicas para la elaboración de etiquetas Trípticos, diapositivas y propagandas para nuestro producto Lengua y literatura o idioma En la investigación y la transcripción de los pasos de los procesos Contenidos, cultura estética o deporte Creatividad para la adecuación en los stands De las exposiciones como carteles, logos y decoración de los envases y tarrinas de los productos Contenidos del área de ciencias sociales En comprender el entorno social de la ciudad de Chone y de su impacto económico que puede tener los emprendimientos La formación integral está conformada en Lores Participación con el respeto en las actividades y perseverancia Colaboración Trabajar en equipo con gran entusiasmo Emprendimiento Promover una línea de productos elaborados con la fruta Creatividad Interés de participación en los estudiantes en el proyecto escolar Elaboración de pulpa artesanal La pulpa es la parte comestible de la fruta En este caso utilizaré la pulpa del melón Pasos para la elaboración Número 1 Recepción de la fruta Se debe tener en cuenta que la fruta debe estar en perfecto estado Cumpliendo con su etapa de maduración y se procede a lavar Número 2 Pelado de la fruta Según la fruta se debe pelar correctamente para evitar que queden residuos Si nuestra fruta tiene semillas se deben de sacar correctamente Número 3 Envasado Una vez pelado y extraído las semillas procederemos a picar Y la guardaremos en fundas de abre y cierre tipo Ziploc Es importante colocar el nombre de la fruta y fecha que elaboraremos para llevar un control de su tiempo de consumo Para finalizar lo llevamos a congelación Este producto tiene una vida útil de 3 años si no se abre y si se abre un mes Lo más recomendable es guardar en porción pequeña Elaboración de jugo artesanal El jugo artesanal es una mezcla de pulpa, de fruta, azúcar y agua En esta ocasión mi fruta es el melón Pasos para la elaboración Número 1 Extraemos el zumo de la fruta de forma natural o mecánica Nosotros lo haremos en forma mecánica utilizando la licuadora Recordemos que no debe de contenir semillas Número 2 Formulación Este paso es muy importante ya que de esto dependerá la calidad del producto Para esto necesitamos conocer su pH y los grados de Briggs El melón tiene un pH de 6 a 7.5 y un Briggs de 9.54 a 12.82 grados Número 3 Mezcla En la licuadora se coloca un kilo de pulpa de melón según su Briggs y pH Y teniendo como base un litro de agua Utilizaremos 100 gramos de azúcar y se mezcla bien hasta estar bien incorporado Número 4 El envasado Cuando terminamos de mezclar La guardaremos en frascos de vidrio o plástico para ponerlo en refrigeración Este producto tiene 3 semanas y no se abre de vida útil Y si se abre se debe de consumir inmediatamente Hola, hoy estaré realizando un proyecto el cual consiste en la elaboración del néctar de frutas Primeramente pelo a las manzanas teniendo mucho cuidado con el uso de implementos utilizados Vamos a cortar el tallo y a retirar las semillas Iremos cortando en pequeños trozos y los colocamos en la olla Luego iremos agregando el agua, el zumo de limón, el azúcar y CMC Cabe señalar que si la fruta se usía rápidamente Se necesita agregarle más limón al momento de ubicarlos en la olla Luego llevamos a fuego medio Revolvemos y lo dejamos allí de 15 a 30 minutos Una vez que hayan pasado los minutos requeridos Lo manejo 5 minutos más hirviendo y luego apago la llama Apagamos y retiramos del fuego y lo llevamos a triturar en la licuadora y lo colamos Ya colado el producto procedemos a llenar el envase de vidrio Lo cerramos y listo Ya que hemos terminado con todo el proceso Este es el resultado final Hola, les presento el proceso para la elaboración de la jalea artesanal de mandarina Una vez lavadas procedemos a cortar y extraer el jugo de las mandarinas Cuidando mucho de no cortar las semillas A continuación pasamos a cernirlo y a medir el litro que vamos a necesitar Colocamos en una olla y agregamos el azúcar Dejando media taza para mezclar la pectina Le añadimos también el jugo de mel de limón Llevamos todo esto a fuego medio Revolviendo constantemente hasta disolver el azúcar Pasados los 20 minutos Mezclamos la pectina con la media taza de azúcar que habíamos dejado Lo añadimos a la olla y seguimos revolviendo hasta que espese Cuando ya esté en su punto retiramos del fuego y procedemos a envasar Y aquí está el resultado final del proceso La deliciosa jalea de mandarina Y ahora les traigo la elaboración artesanal de mermelada de fresas Lo primero que vamos a hacer es limpiar las fresas quitándole su parte superior Y las vamos trazando una a una En la olla colocamos el azúcar, agregamos las fresas Y esta vez como espesante utilizaremos pectin natural que se encuentra en el corazón de las manzanas Para lo cual lo cortamos sacando y eliminando las semillas Lo trazamos en pedazos muy pequeños y los colocamos en la olla Revolvemos despacio para que el azúcar se vaya disolviendo poco a poco Agregamos un chorrito de jugo de limón para que le dé una leve acidez a la mermelada Seguimos revolviendo para que las fresas vayan soltando su jugo y el azúcar se disuelva totalmente Dejamos subir por algún tiempo más hasta que las fresas estén casi disueltas Retiramos del fuego, esperamos a que refresque y envasamos Luego de cumplir con el proceso les presento la riquísima mermelada de fresas La cual la puedes utilizar como relleno para pasteles, con yogur, galletas, tostadas o con lo que tú quieras disfrutar Gracias a todos por contribuir en nuestra formación